Su urgencia es una paciente que tenía tres días con cefalea. Tres días con cefalea intensa, hemicráneo derecho, mayor acentuación del dolor aquí en la parte frontal, de 21 años, por edad no es algo normal una cefalea a los 21 años, sin antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas, no estaba embarazada, no estaba tomando medicamentos. Y entonces, pues dices, bueno, 21 años con cefalea en mi cara, mujer, migraño, lo primero que piensa uno. Una crisis migrañosa, pero oiga, tuvo vista de lucecitas, escuchó zumbidos, comió algo con queso, algo con taninos, si, este algo con chocolate, este no, no, nada, nada. Y este, entonces no, pues migraño ya no es tanto, porque si no comió, no hubo un aura, algo que les indique que va a empezar el dolor, ¿sí? Y este, y entonces eso nos llama mucho la atención, ¿no? Pero, o sorpresa, este, cuando uno reinterrola, bueno, ¿y qué estaba, este, siendo cuando empezó el dolor? No, pues es que estaba, este, sentada en mi cama y empezó a dolerme. Cree que haya tenido que ver que me caí un día antes. Ah, caray, se resbaló, se cayó, se tropezó. ¿Qué pasó? Platíquenme el mecanismo de lesión, ¿no? Estaba trapeando el piso, me caigo hacia atrás y me pego aquí en la cama. ¿Sí? Pero me duele aquí, doctor. Oh, ya. Ok, entonces, ¿qué hizo la paciente? Un mecanismo de lesión hacia atrás, hizo una especie de latigazo hacia atrás. Y, oh, sorpresa, esa es la primera forma de hacernos un elguiense cervical. ¿Sí? Y el elguiense cervical duele mucho hacia adelante el dolor. ¿Sí? Y pierde un poco el equilibrio del paciente y no pueden doblarse hacia algún lado del tronco. Entonces, empieza uno a interrogar eso. Y si la paciente es aquel, si no me puedo doblar hacia la derecha. Si el primer día me empezó el dolor atrás, si fue subiendo, fue subiendo, ya se quedó aquí adelante. Si me tocó aquí, me molesta un poco. Y ya, entonces, como que empezamos a hilar que su dolor de cabeza era más por la, por la, este, por el latigazo, ¿sí? Que por otra cosa. Entonces, aquí es donde dices, bueno, vamos a buscar los puntos dolorosos, vamos a ir a revisar la columna cervical, vamos a revisar los músculos, y nos vamos a dar una idea de cómo están nuestros puntos de exploración para que esta paciente tenga dolor, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y para eso, entonces, hacemos una exploración física de cabeza y cuello. Obviamente, los signos vitales de esta paciente estaban todos en su lugar. Sí, 160 ETA, 74 frecuencias cardíacas, saturando 98%, 18 respiratoria, temperatura 36.5. Entonces, estaba normal, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos con la exploración física. Y, este... ¿Sí, Vento 2? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la exploración física de cabeza y cuello. Y, obviamente, vamos a utilizar las cuatro técnicas básicas de la exploración, ¿no? Que son la inspección, la palpación, la percusión y la oscultación. Y me van a decir, ¿y qué vamos a oscultar, doctor? Y ahí es donde yo les voy a decir, ¿traen su estetoscopio ahorita a la mano? ¿Todos traen su estetoscopio? Sí. ¿Ya lo traen colgando como Grey's Anatomy? No. No, pues con él. A ver. Espérame, dejan ir por el mío para vernos todos iguales. ¿Vamos a poder? ¿Vamos a poder? ¿Vamos a poder? ¿Vamos a poder? Vamos a poder vernos un poquito. Listo. ¿Sale? Ok. Colguémonos los todos así para vernos así bien interesantones. ¿Ya se lo colgaron? Aunque ustedes nada más se ven ustedes en su cámara, pero ¿ya se lo colgaron? Ya. Ya. Ya, ya. Ahora sí, se pueden tomar la foto y poner ahí en su perfil de Facebook. El primer día que me puse mi estetoscopio. ¿Sale? Ok. Ahorita les voy a decir para qué me lo pusimos. ¿Sí? Entonces, la inspección y la palpación son las más utilizadas en esta región. Obviamente. Tenemos demasiadas estructuras óseas. ¿Sí? Demasiadas salientes óseas. En el cuyo tenemos demasiadas estructuras blandas, como son los músculos. ¿Sí? Entonces, realmente la inspección y la palpación es lo que más realizamos. ¿Sí? La percusión realmente la hacemos en dos puntos. Aquí en la articulación temporomandibular y aquí en la mandíbula, que son para ver reflejos de apertura. ¿Sí? Y la auscultación. ¿Sí? Este... Que la usamos en dos, tres casos. ¿Sí? Muy particulares. Pero muy importante. Extremadamente importante. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? Y este... Obviamente, tener a la mano, este... Ya que lo... Lo... Este... Lo compren. ¿Sí? Su estreche de diagnóstico para poder ver, este... Posas nasales, conductos auditivos. ¿Sí? Su lámpara de reflejos. ¿Sí? Para visualizar el reflejo. Los reflejos pupilares, que también son muy importantes. ¿Sale? Ok. ¿Qué instrumentos vamos a usar? Nuestro estetoscopio. ¿Sí? Un oftalmoscopio. Un otoscopio. ¿Sí? Una lámpara para, este... Visualizar cavidades oscuras. ¿Sí? Una batelenguas. Este... Un diapasón. Permítanme. Carlitos, tienes tu diapasón por aquí. ¿Me prestas? Porfa. Listo. Doctor Navarro me hizo el favor de prestarme su diapasón. ¿Sí? Que me sirve para visualizar, este... Hacer las pruebas auditivas y las pruebas sensoriales. Es, este... Son objetos de exploración física muy... Muy prácticos y no son tan caros. Realmente, si ustedes un día tienen la oportunidad de comprarse uno, por el gusto de tenerlos en su maletín y de usarlos para una adecuada exploración, les recomiendo que lo cuente. ¿Sale? Este... Y obviamente, las... Hacer algunas pruebas, como la prueba de Weber y de Rine. ¿Sí? Y la capacidad auditiva. Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? Recordemos que, obviamente, cabeza y cuello albergan, pues, obviamente, nuestro órgano más importante, que es el cerebro. Los... Este... Cuatro de nuestros cinco sentidos. ¿Sí? Este... La vista, el oído, el olfato, el gusto. ¿Sí? Entonces, son importantes para su exploración. Bueno, esto es muy importante, jóvenes. Muy importante. Cuando empecemos a hablar de exploración física, siempre hay que ponernos a la derecha de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos... La mayoría somos diestros. ¿Sí? Y la mayoría de las técnicas exploratorias están hechas para diestros. Si alguien de aquí... Tengo pacientes con... Tengo estudiantes con... Este... Que son zurdos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Cuesta un poquito de trabajo. ¿Sí? Hacer varias cosas con la izquierda. Como... Empezando por las tijeras. Si se fijan, las tijeras son derechas, no son izquierda. ¿Sí? Ustedes intenten cortar con la izquierda y les va a costar mucho trabajo porque el filo está a la derecha. Igual, este, las pinzas. Las pinzas están hechas para mano derecha, no para mano izquierda. Entonces, este... Lo que hacemos muchas veces las personas que son zurdas aprenden a hacer la mayoría de las cosas con la derecha. Les recomiendo que practiquen con sus dos manos. ¿Sí? Practiquen con sus dos manos para que tengan la misma sensibilidad en las dos manos. Pero lo importante es ponernos a la derecha del paciente. ¿Sí? Eh... Hay que tener un orden. ¿Sí? Para hacer el examen físico. ¿Sí? No hay que dejar ninguna región sin examinar. Y obviamente, este... Empezamos desde la cabeza y empezamos a bajar. ¿Sí? Esto es muy importante. Es importante, este, entender que en algunos casos hay que empezar por otros, por otras áreas de mayor importancia antes de empezar por la cabeza. ¿Sí? Entonces, este, como les voy a plantear lo que me pasó ayer. ¿Sí? Tuve un paciente con, este, intoxicación por plomo. ¿Sí? Ayer. De ese plomo que sale de ciertas armas de fuego y caen en otro cuerpo y intoxican al cuerpo. ¿Sale? Entonces, pues obviamente que si llegan con un paciente con un código rojo. ¿Sí? Pues estás checando signos vitales y estás buscando los orificios para más o menos darte una idea de qué fue... Qué áreas lesionó el impacto, ¿no? El impacto del arma de fuego. Entonces, no observé inmediatamente yo la cabeza del paciente, sino me fui y me aboqué sobre sus signos vitales y me aboqué sobre los orificios que trae en tórax. ¿Sí? Entonces, cuando escucho, pongo el estetoscopio en su corazón para ver exactamente si trae frecuencia cardíaca. Encuentro que no trae pulso, vuelto inmediatamente a su cara, ¿sí? A visualizar ya más en forma su cara y veo que ya no trae reflejo corneal, las mucosas, las escleras están secas, ¿sí? No trae jadeo. Entonces, este paciente, pues bueno, ya había caído en paro y había fallecido, ¿no? Entonces, es muy importante cuando en casos muy particulares que se tienen que dirigir al área a explorar en ese momento, ¿sí? Antes de empezar por un orden. Bueno, el cráneo, este, se inspecciona, se palpa, se percute y se ausculta, ¿sí? Hay que revisar el cuero cabelludo, hay que revisar las orejas, la implantación de las orejas, ¿sí? Hay que visualizar la cara, ¿sí? Que sea simétrica, ¿sí? Las facies, este, hay que visualizar el color de los ojos, el color de las escleras, que nuestros párpados sean simétricos, que tengamos, este, la adecuada implantación de vello en la cara, ¿sí? Es importante, este, que a la redacción, ¿sí? Pongamos, este, si hay alguna simetría que nos llame la atención para esto, ¿sí? Hola, Chapis, ¿cómo estás? Bien, ¿al ratito vienes? Dale, pues. Entonces, este, vamos a ver. Que vea, que describamos esas partes, ¿no? O sea, encuentro una cicatriz en la región frontal derecha, este, encuentro pérdida del vello a nivel de la ceja derecha, encuentro un edema palpebral o bipalpebral, o sea, que los dos párpados están hinchados. Entonces, es muy importante hacer la referencia y más cuando tenemos órganos, este, o partes, este, que tenemos, este, simétricas, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros hacer esa adecuada, este, descripción, ¿sí? Y, y observar la nariz, ¿sí? Observar si hay una alineación, si las narinas están bien abiertas, este, si hay, si se observa algún sangrado o pérdida de otro líquido, ¿sí? Y, el, hay que ver la, la situación de la boca, ¿sale? Este, las encías, la, el estado de las mucosas, ¿sí? Con ver los ojos, con ver la boca nos damos cuenta si el paciente puede estar o no bien hidratado, ¿sí? Obviamente, el cuello que esté cilíndrico, ¿sí? Y, este, que no haya alguna masa observable o, este, que no haya, este, pérdida de alguna continuidad, ¿sí? Como lo comentaba hace rato aquí en la universidad, ayer me tocó un paciente, ayer fue un día muy raro, ¿no? Ayer, este, tuve varias defunciones y tuve pacientes muy raritos, este, tuve un paciente de 31 años ayer que discutió con su pareja y literal agarró una tijera y él solito así, de lado a lado del cuello, ¿sí? Entonces fue un intento de suicidio, ¿sí? Entonces, este, pues obviamente te tienes que acordar de todas las estructuras que hay en cuello, ¿sí? De todos los vasos, en los nervios, este, laringeo recurrentes, este, las estructuras óseas, caritilaginosas. Entonces, este, eh, es importante tomar en cuenta esto para cuando hagan este tipo de exploración, ¿no? Entonces, eh, hay que visualizar en el cuello si vemos, este, si se alcanzan a percibir así como algunos abombamientos como si fuera la plétora de la yugular, ¿sí? En pacientes que tienen que se ve así como que sube el, el, así como una especie de, de, de tubo que se infla, es una, es la yugular que se, que se llena, ¿sí? Hay plétora, entonces quiere decir que hay alguna alteración con el retorno venoso, ¿sí? Muy probablemente estamos hablando en pacientes con un edema de pulmón, una insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante observar esto, ¿sí? Hay que observar que aquí, que la, la tráquea está central, ¿sí? Que no se vean ganglios visuales, este, y obviamente hay que describir todo esto, ¿sí? Todo esto, este, en nuestra historia clínica. Listo. ¿Qué vamos a hacer en la inspección y a la palpación? Pues es muy importante, este, describir el, el cráneo, ¿sí? Si se observa la microcefalia, un tamaño menor a lo normal, una macrocefalia, ¿sí? Que en pediatría son de gran importancia, ¿sí? Vemos a, este, de repente los niños, una, los recién nacidos, este, ¿conocen cuáles son las molleras? ¿Sí? ¿Sí saben cuál es la mollera? Sí, sí. ¿En la cabeza? Exactamente, aquí, la unión de los, de los dos huesos frontales con los dos occipitales, y acá el hueso del occipital con los dos, este, parietales. Entonces, así hacen dos, dos agujeritos aquí, ¿sí? En la fontanela anterior y en la fontanela posterior. No me vayan a poner molleras en la, en la historia clínica, por favor. Sí, molleras para el término de la abuelita. Para nosotros son fontanelas. Y la fontanela debe estar plana, así suavecita. La tocan y dice, está bombada, aguas. Hay cambio de la presión intracalaneal. Está deprimida, este paciente está deshidratado, ¿sí? Sí, entonces es muy importante ver un recién nacido y, y ven así, tienen poquito pelito y le ven así el chipotito. No hay más. Está aumentada la, la presión intracalaneal en este bebé. Algo está pasando, ¿sí? O de repente lo agarran al pobre chiquillo que parece moco, así todo tristillo. Y la, inmediatamente le ven la fontanela, ni siquiera la tienen que tocar, ¿eh? La ven y la ven así una depresión completamente, así hundido. Y dice, ay, fontanela deprimida, aguas. Este niño está muy deshidratado, pero muy deshidratado. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para, este, la, la inspección, ¿sí? Y obviamente que los cráneos sean, este, de acorde a su edad, ¿sí? De repente les va a tocar más de una vez que vean un niño con una microcefalia o con una macrocefalia, ¿sí? Por aumento de líquido cefalorraquidio o por pérdida de masa encefálica, porque nace en encefálico, sin cerebro. Y entonces es un niño que ustedes lo ven de frente, así como, así, pues, una carita medio formada y voltean así de lado y ¡pum! No tiene nada, ¿sí? Así como si le faltara la mitad de la caja al tráiler, ¿sí? Entonces, este, es muy, muy importante, ¿sí? Y obviamente, este, la, la cabeza de un recién nacido es más grande que la de un niño. A su vez, es más grande que la de un adulto en proporción a su cuerpo. Si la de un adulto es de 1 a 9 en el volumen total de su cuerpo, el del niño es del 40% y un recién nacido es del 30%, ¿sí? O sea, estamos hablando que en el recién nacido su cabeza es un tercio de su tamaño completo de su cuerpo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para cuando exploremos, este, que tengamos un recién nacido. Es cuando más observamos la, el tamaño del cráneo. Hay que ver la simetría, ¿sí? Hay que ver qué lado izquierdo y el lado derecho están bien. También no veamos, este, endostosis o, este, este, exostosis, ¿sí? Que es esto, que, este, haya hundimientos en el cráneo o abombamientos en el cráneo. Esto es muy característico en los pacientes con traumatismos cráneo encefálicos, ¿sí? Paciente que iba en motocicleta, chocó, no traía casco. Y, este, se le ve un hundimiento en el cráneo, ¿sí? Ustedes palpan y cabe su mano, entonces aguas, ¿sí? Este paciente tiene un traumatismo cráneo encefálico, este, obviamente hay otros datos clínicos que van a observar también, ¿sí? Este, neurológicos de, este, de, este, de pérdida de la función, ¿no? Entonces, es muy importante, este, la ventaja aquí es que podemos hacerla siempre comparativa, ¿sí? Si, derecha con izquierda, ¿sí? Entonces, siempre hagan la comparativa, ¿sí? La parte derecha se ve igual a la parte izquierda, ¿sí, no? Entonces, este, lo, lo, lo explayamos, ¿no? Este, es muy importante comparar también, ya que estamos en la cabeza, que las orejas estén simétricas, que nuestros ojos estén simétricos, que nuestras cejas estén simétricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque más de una vez le va a tocar un paciente con una parálisis facial, ¿sí? Entonces, va a llegar un paciente así, y van a decir, el lado dañado es el derecho, ¿sí? Así, va a llegar el paciente así, y dice, ah, caray, el lado dañado es el derecho, ¿no? El lado dañado es el izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede parpadear, y de hecho el paciente agarra, y le hace así, y se parpadea, y se vuelve a levantar el párpado, y el lado sano jala al lado afectado, porque este es el paralizado, entonces no se mueve, le piden al paciente que sonríe, y está. Y se les enseñan los dientes, no les enseñan la mitad de los dientes, Si, nada más pueden cerrar un párpado y el otro no. Entonces, eso lo observamos, y del libro, en la inspección, una parálisis facial, ¿sale? Entonces, es muy importante, todos los órganos que tenemos pares, siempre hacer la comparación, ¿sí? Todo lo que tengamos pares, a la exploración física, siempre hay que hacer la comparación con su contraparte, ¿sale? Este, cuando la asimetría es uno de los órganos, tenemos que especificar que la produce, si fue una lesión, si fue un aumento de sangre, una pérdida de material óseo, de masa muscular, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿sale? Ok, forma, ¿sí? La forma es, este, forma normal o patológica, ¿sí? Entonces, si es patológico, hay que describir el tipo de anormalidad que se observa, ¿sí? Pues, vemos un paciente con una adolicocefalia, una adolicocefalia, ¿sí? Este, qué anomalías vemos, ¿sí? Depresiones, una que es la craniostosis, ¿sí? Este, que se describe en regiores anatómicas como lo conocemos. El cráneo se describe de acuerdo al hueso subyacente, región frontal, región parietal, región temporal, etcétera, ¿sí? Entonces, en el abdomen es por cuadrantes, ¿sí? Y en el tórax es por hemitórax, ¿sí? Entonces, este, es muy importante hacer la descripción de acuerdo al hueso o la parte anatómica que estamos revisando, ¿sí? Ok, me queda un minuto y medio, salimos y nos volvemos a conectar, jóvenes, por fa.